Diabino de Sousa, o Internacional Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelvo a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor compartido Y como dice Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar, paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Hey, mi boca en llamas torturada Te desnudas, angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelvo a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca, duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Lábios compartidos Diabino de Sousa O Internacional Diabino de Sousa O Internacional Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Como te digo que me enseñes a vivir Si en cada noche me muero de recordar Tu grande amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Oh, piense yo tan nasa Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si en cada noche me muero de recordar Tu grande amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Me he dado cuenta Que nada tiene sentido Tu vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Querer darte un abrazo Y no tenerte Yo quiera lo que yo no tengo Por volver a verte Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un segundo más Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Oh, Piseiro da NASA Tiaguinho de Sousa O Internacional Dicen por el barrio Que soy malo Y que pierdes tu tiempo Que soy un hombre terco Y hasta comentan Que soy un mujer ego Que soy un perro muerto En el desierto Hasta secretos tengo Y tú no crees en ellos Solo te importa Que los dos, dos queremos Por mí que hablen Digan lo que quieran Menos mal Me da lo mismo Te amaré la vida entera Hasta que no hay oxígeno Si entendieran que nuestro amor Es como fuego Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto a tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Y me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa como lo haces tú El día que yo te sobra Hablando de amor Por mí que hablen Por mí que hablen Digan lo que quieran En los malditos Lo mismo Te amaré la vida entera Hasta que no hay oxígeno Si entendieran que nuestro amor Es como fuego Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto a tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Y me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa como lo haces tú Diaguinho de Sousa O Internacional Diaguinho de Sousa O Internacional Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Hablando De amor Tú Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque me duela Hay que aceptar este dolor Es que Yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Oficiero Ofic團 aquí, yo no quiero pero es así, aunque me duele el corazón, ay recházame, es que no puedo aceptar tu amor, ay olvídame, aunque me duela hay que aceptar este dolor, es que yo tengo mi mujer y tu tienes tu novio, yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación, entiende, entiende corazón, ay entiende, entiende por favor Tiaguinho de Souza, o Internacional Tiaguinho de Souza, o Internacional Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer, para que estés bien, se apagará el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Canta para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer, para que estés bien, se apagará el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Internacional Haciendo luz con tu v delivered Fue la verde luz, que sale de tus ojos Esa luz, que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza, mi reino Esa luz, que recompone lo que compone Esa luz Fue tu abrazo anil El que pinta con acaricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Y mando con susurros el temblor Ese amor Que se desboca si no provoca Ese amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalaba El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar En cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber Que estoy hecho de pedacitos de ti De pedacitos de ti De pedacitos de ti Vuela verde luz Que sale de tus ojos Esa luz Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza Mi renglo Esa luz Que recompone lo que compone Esa luz Fue tu abrazo anil El que pinta con acaricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Y mando con susurros Y mando con susurros El temblor De tu andar De tu andar En cada despertar Del reír Del caminar De los susurros de abril Del sentir Del despertar Aunque la noche fue gris Del saber Del saber Que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti De pedacitos de ti O internacional